¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en Santa Eulalia, Chihuahua. Venimos a conocer una galería de arte que se encuentra aquí en esta comunidad y pues nada, vamos a ver qué tal y cómo está esta galería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, pero se desbarata esta poquito! ¡No dale 50! ¡No dale 50! ¡Esta fue la que me llamó y ya... ¡Vero! 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 ¡Ay, no puedo! ¡Vero! ¡Él sí fue! ¡Víjale! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No pasa nada! ¡Vamos ahora en Santa Eulalia! Venimos aquí a un lugar muy padre que nos recomendaron que se llama La Galería con Jesús, ¿verdad? Estamos con Jesús. Jesús, ¿qué nos puedes contar de este lugar? Pues este lugar, antes de que fuera una galería así como tal, fue una cantina. La cantina duró aproximadamente de 80 a 100 años. Y luego después ya fue lo que es ahora una galería y empezamos... bueno, se empezó abriendo lo que es la parte de adelante, Después se exparte aquí y después, si quieren, ahorita continuamos con Arriba para que conozcan más. Arriba actualmente es un restaurante, es el restaurante de la cabañita. Tiene poco que se han movido para acá, menos de año y pues está de maravilla. No sé si quieren ir a conocer. La Noria tiene una estimación de que se construyó en 1780. Ah, 1800. El agua que se alcanza apenas a distinguir tiene un 98% de pureza. De aquí al agua, de donde está el vidrio, son 5 metros y del agua hacia abajo son 18. Ay, caray, bastante. Ajá, pero si una persona entra, no se volví a menos de que se amarre algo pesado al pie. ¿Por qué? Por la presión que hay, no te dejan ir. Eso porque tú traes aire dentro de este tomado y que va a ser que va a ser que todo. Ajá, es el padre de algunas de las piedras que se están exhibiendo aquí son extraídas de aquí mismo. Y pues otras cosas, antigüedades y eso, pues se va trayendo de otras partes. Muy bien. Oye, pues ya vamos a conocer el restaurante. Vamos a conocer el restaurante. Un pequeño pasillo para lo que es el restaurante de la cabañita. Aquí tenemos sillas, pues si alguien necesita. Arte. Ay, mira, ay mi amorcita. Bueno, no tenía duda. Hola, perdón. Mira. Mira, la garipa. Mira, la garipa. Mira, la garipa. Mira. Mira, su. No. Este que está aquí es de los motachines que se bailaban aquí en Santu Blavia. Eran los más representativos en su lugar. Muy vistoso el lugar. Y ya vamos llegando al restaurante. Aquí estamos en el restaurante de la cabañita. Vamos vamos. 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 Esta es la terraza, que es la cabañita, para si gustan venir, hacer unas oficinas, una buena y muy rica comida, aquí en la caballita, que son los platillos que manejan ustedes, los platillos, los platillos que hay son jugas mineras, que son pesugas de pollo, porcentajos y creme, aquí hay tacos de circon, camarones, torteles, camarones de mantequilla y cortis, aquí está muy padre el lugar, la verdad, muy típico como veo, aquí el pueblo, y la verdad, se siente así, la gente se la pasa muy de gusto, ¿verdad? Esta es la colatería de San Alicía, es una mamá típica, que hay aquí, y está muy rica, la verdad, se la recomiendo, ahora estamos a ver ahí, a ver qué tal, todo bien, me importa, me gusta, me gusta. Esta es la colatería de San Alicía, es una mamá típica, que hay aquí, y está muy rica, me gusta, 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 me Bueno, Jesús, pues muchas gracias por el recorrido. Amigos, los invito a que vengan a Santa Eulalia y conozcan estos lugares. Ya saben que estamos tratando de llevarles todos los lugares bonitos que son del Estado. Entonces, pues te repito, Jesús, muchas gracias. Y exactamente dónde pueden encontrar el museo, la galería, para que la gente sepa cuando venga para Santa Eulalia. Es muy fácil, la verdad. Es enfrente, le decían directamente enfrente, está arriba la cabañita y abajo está la galería. Pues ya saben, amigos, pueden venir, pueden echarse un taco de ojo aquí checando todo lo que está en el museo, en la galería. Y pues terminar comiendo algo muy rico. Nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!